Estamos en la Plaza de San Juan, en Castelar Sur, es la construcción de una pista de skate, un skate park, surgió de un proyecto de asamblea de presupuesto participativo joven y lo importante es que eso fue acompañado masivamente, por eso resultó ser el proyecto ganador, así que estamos muy contentos de poder concretar ese anhelo, ese deseo de la juventud de Castelar Sur. Hoy estamos acá en el skate park que propusimos y luchamos tanto por cerca de dos años o incluso un poco más y bueno, hoy es una realidad y estamos felices de poder disfrutarlo. Todos los chicos también se pueden acercar y conocer y iniciarse en lo que sería el skate.